Siento que puedo caminar, avanzar y fluir Siento que puedo fabricar mi forma de vivir Siento que llego al lugar donde yo quise ir Siento que llego a vibrar con el fume que di A veces nada es lo que esperas y la pasas caniqueando ¿Cuáles fueron los problemas? A veces regalos llegan de la vida De sorpresa, alguno en forma de persona y otro en forma de materia Tú pendiente que hay manera, no siempre es culpa de nadie Tú no eres el culpable, mucho menos son tus padres No siempre hay días grises, noches curan cicatrices Tú disfruta y no aterrices, hay musa pa' que armonices Ya las cosas que dijiste que tú harías en tu vida Con mi ensayer de subida, eres tu contrato, autoestima Ya las cosas que te animan, prende uno para sentirla La vida es muy divertida y tiene que ser bien vivida Volando alto, quiero seguir Pensando alto, puedo salir Volando alto, quiero seguir Pensando alto, puedo salir Pasan cosas buenas, malas amistades Son contadas, cuida bien todas tus balas Siempre no se engaña, pasan cosas irreales De la nada todo te sale, sientes que tu vida vale Ahora dale, ya no pares No todo te alcanza, cuida bien en lo que gastas Las cosas también se gastan, el tiempo también se acaba No todo siempre amenaza, tú domina y date grasa Tú equilibras la balanza y dale dulo y siempre avanza Siento que puedo caminar, avanzar y fluir Siento que puedo fabricar mi forma de vivir Siento que llego al lugar donde yo quise ir Siento que llego a vibrar con el fume que di Volando alto, quiero seguir Pensando alto, puedo salir Volando alto, quiero seguir Pensando alto, puedo salir Yo soy R Primo, representando a la vida robot Digital Cartel Vamos a seguir pasando un buen rato Diles Alex Y para esta rolita Traje a una invitada Tainalove Les presento a un artista acá local Que se está rifando Vamos a darle Alex Esta rolita la produjo el señor Alex Yeah Okay Yeah No hay hasta luego No vuelves a mi cama Se acabó el fuego Se apagó la llama Nos conocemos Pero ya no nos vemos De lo que fuimos Ya no nos acordemos No sé cómo fue No sé qué pasó Tal vez el amor se nos acabó Otro como yo No encuentras mi amor Me dolió bastante la situación Ya no pienso de ti ¿Qué será? Ya no siento nada Si lo veo pasar Todo se murió Y no queda más No podía perderme Por irte a buscar Baby no sé qué No sé qué te di Baby te olvidé Ya no estoy aquí Baby no sé qué No sé qué te vi Baby te olvidé Ya no estoy pa' ti No hay hasta luego No vuelves a mi cama Se acabó el fuego Se apagó la llama Nos conocemos Pero ya no nos vemos De lo que fuimos Ya no nos acordemos Ya no estás Quería todo contigo Pero ya no más Sé muy bien lo que digo No vuelvo jamás Yo tengo mis motivos No me podré olvidar Yo termino algo herido Y me tardé en sanar Yo ya no siento nada Y todo fue por ti La puerta está cerrada Yo vi al amor morir Ya te olvidé No permito que me hieran Porque es que cambié Y este frío me congela Por dentro también Mi corazón de piedra Pero el amor se fue Pero estamos haciendo guerra Más bien te borré No hay hasta luego No vuelves a mi cama Se acabó el fuego Se apagó la llama Nos conocemos Pero ya no nos vemos De lo que fuimos Ya no nos acordemos Un aplauso para Taina Se está rifando Acá en la escena local Ahí va con Tokio Así lo hacemos Ok Y esta es la última rolita Banda Una rolita para la moto Para los que les gusta El cannabis A ver si se identifican Un poquito Yeah 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 No me importa Que se asomen No les hago nada Fumo de la que me pone Sin cocos Ni ramas Tiran hate A la marihuana No les hace Nada Se la pasan hablando Criticando al marihuana Pero no saben que transan Ni siquiera la han probado Ni siquiera investigado Sigan usando el tabaco Ignorantes denigrando Conciencia no han elevado Siente como fluye por tu cuerpo Y te eleva Siente como te lleva En la primera prueba Date una cala Mientras la verde te renueva El cuerpo la prueba La mente se eleva Yeah I'll be riding On the streets Smoking with I'll be riding On the streets Smoking with Yeah The police is on the corner And I'm still Get high No me importa Que se asomen No les hago nada Fumo de la que me pone Sin cocos Ni ramas Tiran hate A la marihuana No les hace Nada Ayuda a limpiar dolor Te devuelve el apetito Te reduce la ansiedad Te relaja un ratito Te ayuda con el estrés Solo fumando un porrito Controla enfermedades Y lo tachan de delito Y no entiendo Por qué no la legalizan Todavía Dicen que no les conviene Que la gente suba arriba Porque elevar conciencias Pa' yo no es alternativa Ese miedo los detiene Y por eso no la quitan Que se joda Toa la ley Y todo mal Policía Que siempre nos la retiene Yo les digo Fuck you Bia Dicen que no es personal Pero aún así Plantan semillas El policía Nos detiene Y aún así Fumo de harina Fuck the Police Fuck the Police The police Is on the corner And I'm still Get high No me importa Que se asome No les hago Nada Fumo de la Que me pone Sin cocos Ni ramas Tiran hate A la marihuana No les hace Nada Yeah Esto fue reprimo Que sigan pasando Bonita noche banda Algo bien Yeah Digital Cartel Gracias por Cable perrillo Y que onda Nosotros somos Digital Cartel Y amigos De diferentes grupos And friends Disqueras Lugares Son de los proyectos Favoritos que tengo En la ciudad de México Con los que normalmente Ando creando Y les vengo a mostrar Un poco de Lo que hacemos juntos El es JP One Que onda gente Yo soy JP Trap Solo Habla en español Pero vamos a empezar Con un funk Porque tengo ganas De vibrar un poco De eso Un aplauso para Pedrero Que pues nos juntó A todos Después se la pasen cool Baby me encanta Ver tu carita Cuando recién te levantas Nada me falta Si fumo un phil Y después te pones De espalda A las de mariposas Agitándose Y yo un religioso Adocantote A las de mariposas Agitándose Y yo un religioso No confunda No confunda No es lo mismo Diferentes energías No es lo mismo No confunda No es lo mismo Diferentes energías No es lo mismo No confunda No es lo mismo Diferentes energías No es lo mismo Cambio No soy lo mismo Evoluciono No soy el mismo Yeah Un chanteo a los latinos cabrón 50 shares of grey, es lo que le pasa al beat Cuando encima está el J, love your feelings all day Les duele que golee como Pele y los drible como Ney Les duele que me siga en Instagram solo por la face Mami, brillo, like dorado, el beat lo dejo inseminado El más duro del condado, el futuro, presente y pasado del rap mexicano Pero con flows de otro lado, Colombia tu maco Entro al vilo sopaco, yo los trato like chamaco Por la forma en que rapean ya se hubiera jubilado Pero estoy cansado de la comp, prefiero tus olas que rompen Ya sé que el cora no te sirve, pero el mío te ama pa' siempre Baby me encanta, ves tu carita cuando recién te levantas Nada me falta, si fumo un fil y después te pones de espalda Alas de mariposa agitándose Y un religioso adorándote Adorándote Muchas gracias Vamos calentando apenas motores Menos autotune, por favor, perdonen Perdón Ah, ok Bueno, sigue una de mis canciones favoritas Se llama Pielo Natural Espero les guste Yeah Sex me, please baby, I miss you out This me, I miss you out Yeah 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 Ey Me encanta como te pones cuando en cuatro te pones Y esas pieles se te ven al natural Yeah Don't stalk me, déjame en paz Yeah Don't stalk me, déjame en paz Don't stalk me, déjame en paz Don't stalk me, no pueden frenarme Me encanta como me pones cuando en cuatro te pones Y esas pieles se te ven al natural Yeah Woo Te vuelves un animal Yeah Una felina, femina, piel de jaguar Yeah Yo Montado en el jaguar Yeah So Lo pienso en montarte Baby Please no llegues tarde Give me Con el traje arde Y No paro de pensar en Y No paro de pensar en qué estoy haciendo con esto, baby Estoy luchando por esto, baby Me estoy jodiendo por esto, baby Ya no me interesa el puesto, baby Solo quiero que me montes y nunca termines Solo quiero que este martes vayamos al cine Y mi sabor favorito de dulce lo adivines Y ese sabor favorito de tus labios termines Vainas cambiaron desde entonces, nada es como antes Varios cambiamos desde entonces Me encanta como te pones cuando en cuatro te pones Y esas pieles se te ven al natural Como tus piernas cuando empiezan a temblar Como un gayer que termina siendo un fan Yeah Don't start me Déjame en paz Yeah Don't stop me No pueden frenarme Me encanta como me pones Cuando en cuatro te pones Y esas pieles se te ven al natural Yeah Baby, las cosas han cambiado No hay que ser de rutina Si tú podrías ser mi ruina No hay que ser de rutina 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 Don't stop me, no pueden frenarme Me encanta como me pones cuando en cuatro te pones Y esas pieles se te vienen al natural I like it Tranqui, mamá, deja que yo sale Toda su vida buscando a un culpable No te he enseñado a respetar el nombre Niño, no se juega con el nombre Como tan no soy inevitable Y no hay venganza que pueda pagarme En las apuestas siempre he dado el doble Tirado el dado y he cobrado el sobre Me miró, la miré, lo vibré Fue su olor, 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 macartier No creen en Dios, pero Dios esta vez Solo dos, no hay amor Solo sex, solo sex Solo, solo, solo sex Solo, 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 solo Ten cuidado con las hienas que se envidian de lo que te comerías No hay que hablar con bocas llenas y menos con par de carteras vacías Esas amistades tuyas Esas amistades tuyas Son muy distintas las mías No hay dejado que la fama suba Al menos eso es lo que tú les dirías Desde nene soy real Desde nene soy real De mi no dejan de hablar De mi no dejan de hablar Le canta el oído a tu loca Y ahora no puede parar de brincar Desde nene soy real De mi no dejan de hablar De mi no dejan de hablar Anota Karim Benzema Le canta el oído a tu loca Y ahora no puede parar de brincar Luz Ok Esta es la canción con la que me despido Mi canción más simple Se llama 0444 Y bueno El contexto Es que yo hace mucho tiempo ya Hace demasiado Hace demasiado tiempo ya Cometí el error de enamorarme de alguien Sí Todo el mundo sabe esa historia Bueno el punto Fue el amor de mi vida La tipa se fue Muy lejos Muy lejos Ya no voy a decir dónde Muy muy lejos Y pues me dolió mucho Pero escribí esa canción Pensando en ella Pensando esas vueltas Gracias a Dios La gente conectó con esa canción Y pues por eso la pongo Al final de mis shows Porque pues es humillante No, no, no Ya Ya me humillé Y no suena Qué difícil esto Bueno A capela Y yo queriendo que la escuchen De todas maneras Así como Ya no me gusta Pero Es buena Sí, ya Tengo que olvidar Pero es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No, ahí no fue No, no fue Sin duda Ahí no era No, es que sí estaba lejos Y yo La verdad Es que tenía Tiene pasión Con esta me despido Muchas gracias por escuchar Por involucrarse Yeah 50 días Si 34 Ya Ya Digital Carter Yo no dudo en un instante Si pudiera recorrer el tiempo Llegaría unos meses antes De marcharte para conocernos Baby, sé que es tu gracia amante Pero aquí lo brillante es tu cuerpo Yo no dudo en un instante Si me dajes y para comerlo y más Creo que estamos hablando de más Dejemos a los cuerpos charlar Te volviste una estrella fugaz Miro al cielo sin poder alcanzarte Y creo que estamos hablando de más Dejemos a los cuerpos tocarte Te volviste una estrella fugaz En el cielo ya no puedo pintarte Sentieron las 4.20 de la madrugada Pensando en tu sonrisa Seja así tu cara 4.44 la luna brillaba Sé que no me creerías Pero conversaba Le dije que si oía esto te cantara Pa' que te arrullara las noches de invierno No sé qué hora del día pueda ser por allá Pero gracias a ti aquí va amaneciendo Un aplauso para el Alex Muchas gracias Ruido para JP Ok Vengo a presentarles otro proyecto Desde la Ciudad de México Ganela Uno de mis proyectos urbanos favoritos Sin duda alguna Un ruido, un ruido para Gango Como la estamos pasando Buenas noches amigos Salucita para todos ustedes Chido los talentos que cantaron Mucho talento La verdad Bien, bien cool Siempre México en alto De Tepito pa'l mundo Ya se la saben Cómo es la vuelta Zúbalo hermano Para que les gusta el perreo Y los chacales también ¿Por qué no? Y si le gustan las motos Pues mucho mejor Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén ¿Quieres que pase? Yo por ti te robé Sabes mamacita Tú eres mi malo Tus padres no me quieren Porque saben que te escapas De la noche Y tú estás suelta Hace tiempo que ya no nos vemos Si pide que salgamos Es para volver a hacerlo Ella es forjón Y yo la retro son nuevos En la motora salimos Y andamos tendo Te llevaba al cielo Soy tuñero Loca me quiere tener Porque no aguanto otra vez Lo que hicimos sabes Como la hice venir Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén Y la pasamos bien chilin Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén No hay límites No hay límites Quiere que de nuevo lo sepulte Y después de eso tome apunte Que solo con ella ya me junte Que en la cama ya nadie le cumple Y yo estoy en su tomo Te da conmigo siempre sale Cuando la veo yo digo Que rica Y bien pegado se te ve ese pantalón Abrázame mientras conduzco Por todo te pito Que tú te sientes segura Porque tenemos al equipo y superó Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén Y la pasamos bien chilin Tu pantalón pegado skinny Paso por ti montado en la pehues Mamacita y le ponemos felén Vieron acá por los empresarios del ghetto Ruido, ruido ¿La estamos pasando cool o no? Seguimos, seguimos, seguimos o no? Eso es un poco de mi proyecto favorito Porque con esto empecé otra vez mi carrera Con esto empecé a hacer ruido Otra vez en la Ciudad de México Se van, hasta luego Que Dios los bendiga Muchas gracias Zumba Desde que ando en lo mío Que se jodan todos ellos Que ya yo estoy crecido Estamos sumando dinero a la cuenta Que me cuida siempre al Desde que ando en lo mío Que se jodan todos ellos Que ya yo estoy crecido Estamos sumando dinero a la cuenta Que me cuida siempre al Que me cuida no duerme Ten cuidado con quien se te pega Si no vende Y la puta cita es de la que la cancela Y mi hermano en el cielo que no ve Que la guerra le midió todo un culo Cuando escuchan la corta es inseguro Corren como si anduvieran en apuro Y lo único que hago es ser apuro Y estoy bien Subiendo el nivel Estamos siempre en alta Soy el que resalta Conmigo nunca hace falta Desde que ando en lo mío Que se jodan todos ellos Ellos que ya yo estoy crecido Estamos sumando dinero a la cuenta Que me cuida siempre al Desde que ando en lo mío Que se jodan todos ellos Que ya yo estoy crecido Estamos sumando dinero a la cuenta Que me cuida mi punto 40 Ellos quieren mi puesto yo se lo gané Cuando salgo pa la calle salgo el rebate Trátanse maleantes pero nadie se lo cree Solo el pendejo dice lo que va Ellos dicen disparan el ambiente A burles de juguetes y los billetes Invertidos pa que malefacturen Metieron los peines Sonaron las nueve Que la guerra le envidiosas son culo Cuando escuchan la corta es inseguro Corren como si anduvieran en apuro Y lo único que hago es ser apuro Desde que ando en lo mío Que se jodan todos ellos Que ya yo estoy crecido Estamos sumando dinero a la cuenta Que me cuida siempre alerta Para ustedes muchas gracias Esto es para ustedes Salucita Seguimos celebrando Salucita Salucita para todos Salucita Salucita de la buena Salucita aquí estamos También a los que nos están viendo detrás de las pantallas Salucita también Aquí estamos haciendo ruido para ustedes Seguimos Algo más malandro para la bandita Perdón Pero yo soy del caserío Ya me gusta cantar a la calle Número 1 1 1 1 1 2 1 Ey, siempre estamos exclusivos La chica no manda la foto antes que Noli Nos pusimos en la calle, hace dinero y las 40 Siempre es el número uno de Wanna Oli Ey, siempre estamos exclusivos La chica no manda la foto antes que Noli Nos pusimos en la calle, hace dinero y las 40 Siempre es el número uno de Wanna Oli Me estaba buscando mi suerte, mi padre me dijo siempre es el mejor Desde chamanguitos joliendo sin regulador En alto voltaje soy admiración La puta me dice que soy el mejor Cuando se lo meto ni un beso le doy Por eso me gusta gastar el dinero que nada me llevo a la tumba Le dije a la mero que no me friqueo Que pongan los peines de 30 y 40 Cocina la queta, los jefes más puestos por eso seguimos haciendo dinero Segundo viajando el mundo entero Con mucho oro como un minero Me río de ellos y luego contando los fajos Recuerdo que estaban en cero Ey, siempre estamos exclusivos La chica no manda la foto antes que Noli Nos pusimos en la calle, hace dinero y las 40 Siempre es el número uno de Wanna Oli Salud a mis verdaderos diablos, la gente de la calle real Aquí nos andamos en faranduleos, somos gente real del barrio Esto es Tepito, esto es México La CDMX, la ciudad del crimen Oye, es el número uno de Wanna Oli Caen a mi barrio pa' que te lloren Se escuchan el bares y unos tambores Si no debes nada entonces para que tú corres Somos la calle un VIP Ahora el MVP Me río de ellos, también de los feos y yo no coopero Ellos son soplones Para ello un minisport, la gorra de Kohl, la prenda Rior La vibra pesada, la mafia en la zona está caliente Somos la mente de la tarde, la lealtad, tú la compras con luz Y si tienes envidia jodido, te queda jodido la vida porque no estás tú Ey, siempre estamos exclusivos La chica no manda la foto antes que Noli Nos pusimos en la calle, hace dinero y las 40 Siempre es el número uno de Wanna Oli Digan al capo los empresarios del Tierra Digital Cartel Oye, a mí me gusta siempre cantar relatos de la gente No crean que yo soy sicario y toda esa gente Cuento historias de mi barrio Y que la gente vea que es lo que se vive detrás de cada barrio, ¿no? Y pues somos artistas emergentes ahí Tratamos de impulsar a los chamacos a quien no hagan lo mismo, ¿no? Que es matarse, robar y tirar cosas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, pero contamos los relatos que vivimos 24-7 ahí En el Calentón, siempre Salucita de la buena, me cierro con esta La vida de mi barrio, me voy O algo más romántico, ¿quieren algo más romántico? ¿Algo más malandro o algo perreador? Tiramos dos, algo perreador La vida de mi barrio, ¿quieren tirar la vida de mi barrio? Es tu favorita, es la favorita de Pedrero Lo tengo que hacer Me levanto muy temprano, le pido al señor que él me ayude En mi barrio, aquí en todos lados Ladrillos importados, los camiones están brinados 6-6 en los lados con el mismo bando En el punto medicando y la bala corriendo Se escuchan disparos, los errores salen Se consultasen en el taro Con equipo tienen paro A su madre desamparo La veladora es el faro Así es la vida de mi barrio, aquí en todos lados Los puercos están mamando y uno que está generando Ya somos safe, lo que planeamos ayer El robo perfecto, la bolsa, la huida mataron al 16 Porque la vida es muy corta Todos los días están buscándose la torta La subida se les nota Los chamacos hoy en día me echan corta Porque en toda la zona, ver quién le controla Eso la pone loca Motos y una troca Se gana más vendiendo roca Poco son los que se azotan La mamá fue pidiendo contra El gobierno jugando al contra Fatality Nadie escuchó ni vio nada aquí Así es la vida de mi barrio, aquí en todos lados Oye, así es la vida de mi barrio, aquí en todos lados Oye, oye Yo, vieron el capo GAN Nala IP Los del control Oye Perreíto para ir todos pa' las papis La disco está explotá Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento Una Hellcap Estamos motivados de tu cuerpo Me tienen viciado, necesito Que lo mueva lento porque siento Que si te lo doy ahí donde sea, como usando un guía Te fascina como me perrea Te tira la larga pero tú me lo pichas Te fascina como el flaco galopea Y el fin de semana te llevo a donde quieras Tú estás dura y yo te quiero besar Pero es solo que yo quiero tocar No hay duda de lo que va a pasar Ya estás aquí Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento La explotada quiere que le des tras tras por detrás Se la quiere entonces dame, usame, seduce Usame cuando se apague las luces Tremenda bellaquera en la discoteca Cuando te arrebatas y te alteras Bebé Cuando esta borracha te detiene si te pega una loquera ¿Será que tú quieres hacerlo? Todo es mi castigo Olvida de tu novio y conmigo Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento Rastríeo Envueltos en el pariseo Está pidiendo Reggaetón para moverlo lento Si quieren escuchar el Coca-Cola Síganme Muchas gracias, muchas gracias por caerle a echar de su madre Te amo, wey Órale Sí Ahora les tengo otro proyecto De mis favoritos también de la Ciudad de México Kid Wings Algo muy fresco, muy diferente Pásale mi Wengo ¿Si están chidos o no? ¿Si están chidos o no? Ok, ok, estamos bien todos Todos estamos chidos Yo me llamo Kid Wings Por allá, creo que por aquí está la cámara Yo me llamo Kid Wings Yo hago plug, estoy de la Ciudad de México Tengo 22 años y me gusta rapear Ya Soy amigo de Alex Omero Uh 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 Llegando a la Ciudad Quiere que yo le hable Vamos al final Yo soy yo interesante Tengo más cars No me pongo un preñal Sigo en collas Viendo Puerto de NL Monique Uh Uh Yo te quiero más Uh Yeah Pero mami No lo voy a dejar Mi tira de gang Mi tira de gang Mi tira de gang Una bendición de arriba Me pongo el impermeable Y yo en collas Siento por todo el aire Yeah Yeah Yo te quiero más Yeah Tengo más troll a la night Baby type En la cintura Ferracas Por de la flanca Como en Amsterdam Están dando un Audi Por la ciudad Me marca el Nokia Uh 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 Yeah Muy bien Muy bien Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Esta canción se llama Coco Ok Vamos a cantar la siguiente Yeah Este master lo hizo mi amigo Alex Pedrero Fornando ya au mal hotel Vivo Caminando hasta las 10 Se acaba la bolsa hay Y pregunta ¿Dónde está? Y D- underground que se ve a acabar Ella es bien que te ha arrebatado Y que me tiene enamorado Fumaba un poco Sus ojos nublados, mi loto En la playa tomaba coco Y de mi vida es mi piloto Se pasan las horas y yo no sé nada Ella me tiene amarrado y encima me baila Me pregunta que como soy, yo no sé Me tiene cautivado, yo estoy a su merced Quiere que le fume, pero yo ya no estoy bien Porque con su mirada ella mata Se ponen las filas por mi Mientras fumamos la weed Yo no sé por qué ella es así Pero me quiero otra vez Ella tiene un revolú Se forja una y otra vez En camino ella es la luz Me he dicho ella es mi mente Yo la quiero siempre ver Te espero a cuarto de hotel Para que me veste otra vez Me hará la luna verde Tiene un revolú En camino ella es la luz Yo la quiero siempre ver Para que me veste otra vez Me hará la luna verde Y pregunta dónde está Y de por qué se va a acabar Ella es bien que te ha arrebatado Y que me tiene enamorado Fumaba un poco Sus ojos nublados mi loto En la playa tomaba coco Y de mi vida es mi piloto Se escucha chido, ¿no? Esta canción es de amor Si tienen a su novia aquí con ella Si se la quieren dedicar Están enamorados Están pensando en una persona Es el momento de que Piensen en ese momento Esa rola se llama Diciembre Y es de mis favoritas Vamos a cantarlas todos juntos Si la saben me ayudan por favor Es Diciembre otra vez Cada año te quiero más Recuerdo la primera vez En que yo vi tu caminar Bésame otra vez Que yo no me quiero alejar Se hace tarde otra vez Y el año ya va a terminar Y recuerdo la última vez Cuando lo hicimos Te llena el pueblo, el frío exquisito Encima de mi cama Yo jalándote el pelo El pelo empeñado, corazón Cuando yo ve tu cuerpo Y es que tú me excitas Créeme mami Cuando estoy contigo Todo es perfecto Mami tú no tienes ningún defecto Y es que tú No sabes cuánto me fascinas No le hagas caso a esas minas Que ellas te tienen envidia Que es Diciembre otra vez Cada año te quiero más Recuerdo la primera vez En que yo vi tu caminar Bésame otra vez Que yo no me quiero alejar Se hace tarde otra vez El año ya va a terminar Es que yo te amo Y tú a mí Todos los días pienso en ti Mami créeme que tú eres mi frenesí Yo hoy Todos los días buscando una solución Pa' verte siempre yo tengo tiempo La gente me mira siempre campeón Yo no me gané la Copa Pistón Tengo tus besos Tengo tus besos La mejor solución Pa' esta vida que me tocó Tenerte Pa' esta vida que me tocó Tenerte A hermana que me tocó Diese canción está muy bonita Se llama Diciembre Ok Ok, esta canción la saqué con un amigo que se llama Denilson, que es de San Luis Potosí Se llama Señales, está muy buena, vamos a cantarla todos juntos Ella tiene la clave, si me mira fijo yo saco el ciflox, se lo hago suave Cero compromisos, no soy cualquier tipo, yo mando señales A donde quiera, si me mira yo la elevo Me vuelve a llamar cuando ella se toca, ella tiene la clave Si me mira fijo, yo saco el ciflox, se lo hago suave Cero compromisos, no soy cualquier tipo, yo mando señales A donde quiera, si me mira yo la elevo Me vuelve a llamar cuando ella se toca el pelo Y me tira un gol, diciéndome ese sí que me espera en su habitación Que no guarda rencor, que son los sexos, su tono y calor Posa pendida y ahora esperándome en la bañera Tratándome de excitarme, esperando a que yo acceda Si brilla, brilla junto con mi cadena Yo por la calle, goreí sudaderes Y tú si no falla, mi c*** La jefa mía, sabor de cereza Se activa, solaba en el lugar de la mesa Quitaba salada, arriba de la mesa Espera que todo mi pussy lo tienda Quiere que yo la tienda Ahora sí, vamos con la última Esta canción es de mis favoritas, sinceramente Está bien chida Aparte, es la canción que me ha ayudado a motivarme todos los días Que tengo que seguir adelante Que llevo siete años tratando de hacer música Y vaya, esta canción tiene un millón y doscientos mil Así que no creo que sea un juego esto, ¿no? Esta canción se llama, esta canción se llama Oh My God Y es con un carnal que se llama Opium G Si la conocen, la cantan conmigo She's my fashion girl I don't wanna kill it now No le gusta joder No se mete en problemas Porque lo hace bien Saben lo que le gusta Gracias a más de cien Milla como mi collar Me lo encontré en el bloque una vez tanca Me dijo, baby, ¿cómo es que tú estás? Me tiró placa, me dijo, ¿qué es la que hay? Setí una puerta y solo rico Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God Yeah, yeah Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God Por la baby aumento el trap Siempre ando ready pa'l tap Siempre running, running por el cash Todo el tiempo siempre generar Ella se pone pa'l problema Conmigo le gusta gankear No le importa cuánto gasta Siempre en modo fashion kill up Mueve ese culo, baby Que tú lo tienes al top Me gusta el modo sexy Único, bello en el house Sin discreción, baby Quiero como regalón Tu culo botando Mandillo cantando Porque tú sabes todo lo que tú Oh My God 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 Yeah, yeah Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God Tú sabes que soy diferente Que no me importa lo que diga la gente Tú me metas tú solamente Yo no te saco de mi mente Oh My God Como me ves en esa cintura Great as fuck Baby, como tú no hay ninguna Oh My God Oh My God Oh My God Yeah, yeah Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God Ops, yeah O-M-G 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 Platícame ¿Qué quieres hacer? Yo disponible para usted Veinticuatro, siete años Pensando en ti Me desperté Pero más noches Me Me digas que me quieres ver Te pones en retro tres Con eso Se ven muy bien Yo estoy aquí esperándote Parqueado aquí fumando Escuchando play Hoy bien Te esperaré Yeah Para decirte otra vez Oh My God Go Oh My God Oh My God Oh My God Yeah, yeah Oh My God 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 Fuerte ruido para todos ustedes Por favor Y para mi carnazo Expedrero Me acaban de decir que me he hecho una última canción aquí con mi carnal Ex Pedrero Y esta canción se llama Estus y Plux ¿Sí? Ok, esta canción se llama Estus y Plux Ya va a cumplir un año Yeah, yeah, yo, ya, yo, ya, yo Paso a las dos Ya ves muy guapa como estas hoy Yo estoy bien, me hablo en la ho No quiero a nadie, quiero contigo No quiero hacerte perder el tiempo Aunque tu sabes como soy yo Pues para ti tu mejor opción De la ciudad con la conexión Pues para el plug soy yo el mejor Estos y mi Jordan combinan Mis barras de plug que también No le digo shory a las minas Porque llegan solas de rodillas Pero no importa si no eres tú Lo que se importa es tu actitud Llegan a un bebé escuchando mis canciones Lo que sabe de mi es que rompo corazones Después en casa clave en las habitaciones Escoge tu tallo aunque al final veré tus dotes De niña mal, yo niño mal, nos ponemos high De la estudio acá no hay rutina, es algo casual El que ofendí practice, tú sí que hablo Jordan Crab Yo he pimpeado ma y tu amigo he ido pidiendo más Paso a las dos Ya ves muy guapa como estas hoy Yo estoy bien, me hablo en la ho No quiero a nadie, quiero contigo No quiero hacerte perder el tiempo Aunque tú sabes como soy yo Pues para ti tu mejor opción De la ciudad con la conexión Pues para el plug soy yo el mejor La veo de lunes a viernes Ya miento todos los weekendes No sé qué me está pasando Me han cambiado el horario Conocernos no fue en vano Tapas tu mano y mi mano El hielo se está escapando Todo un poco he soñado Porque Pedrero para el plug es go